Música ¿Qué pasa chicos? Pues aquí vamos con otro fan de los Lemmings Vale, venga, en este caso, pues esta donde tenemos que salvar a 10 de 20 Mira, 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 mira Blas, vaya leche se ha pegado Bueno, pues aquí los veis, vale, como están tirando para abajo Os va a resultar luego esta conocida, bueno, ya os habrá resultado conocida Porque la hemos tenido que pasar en otro nivel, vale, no en fan Y hemos tenido que salvar a todos Con lo cual, bueno, pues ya sabéis que se puede salvar a todos Picamos con el piquito y ahora tiramos para abajo Ahora tiramos un poquito para abajo Perfecto, perfecto Y así no hay ningún problema chicos de que se nos caigan de muy arriba, se nos esmoñen Mira, vale, vale, para allá van todos Para allá van todos Si es que esto está muy bien chicos, pero muy bien Vale, venga, un fuerte abrazo a todos Hasta otra, bye bye